¿Qué me ordenan? Sí, lo haré. Sí, voy a hacerlo. Reparado, lo haré. Voy a hacerlo. ¿Cuál es su coma? Correcto, lo haré. Sí, voy a hacerlo. No, 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 no. ¡Vadme, take it! Voy a hacerlo. как es duro, lo haré. ¿Preparado? Sí. ¿Qué me ordenan? Sí. Lo haré. Lo haré. ¿Sí? Voy a hacerlo. ¿Hola? Correcto, cazador. ¿Preparado? Sí. ¿Qué me ordenan? Voy a hacerlo. ¡Voy a hacerlo! ¡Suscríbete! ¿Qué me ordenan? Voy a hacerlo. Lo haré. Preparado, cazador. ¿Sí? Sí. ¿Qué me ordenan? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenan? ¿Preparado? ¿Sí? Sí. Voy a hacerlo. Sí. ¿Qué me ordenan? ¿Preparado? ¿Lo haré? Sí. ¿Qué me ordenan? ¿Los singing? Sí. Sí. ¿Qué me ordenan? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué pasa? Sí, lo haré, sí. Sí, recolectora. Sí, voy a hacerlo. Sí. Sí. ¿Preparado? ¿Qué me ordenan? Voy a hacerlo. Sí. Hoy más. Yo acabo. ¿Qué? Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Qué? ¿Qué? ¡No te he ido! ¡Yo capo! Preparado, lo haré. Sí, lo haré. Voy a hacerlo, sí. Preparado, lo haré. Voy a hacerlo. ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¿Qué me ordenan? Lo haré. Voy a hacerlo. ¡No voy! ¿Qué me ordenan? ¡No voy! Sí, sí. ¡No voy! Sí, lo haré. ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! Leñador. Hola? Leñadora. ¡Hola! Preparada, Leñadora. ¿Cuál es su comando? Cazadora. ¿Sí? ¿Qué me ordenas? Sí, voy a hacerlo. ¿Cuál es su comando? Sí, leñadora. Sí. Lo haré. Preparado, voy a hacerlo. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué me ordena? Sí. ¿No haré? Sí. Sí. ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¡Al ataque! Sí. Constructor, hola. ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Leñador! ¡Al ataque! Constructor, sí. ¡Leñador! ¿Qué me ordena? Lo haré. ¿Sí? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena, sí? Lo haré. Sí. Sí. ¿Qué me ordena? Constructor. ¿Sí? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? Los órdenes. Preparado. Sí. Lo haré. ¡A las armas! Dígame, Marisa. Lo haré. Sí. ¡A las armas! Dígame, Marisa. ¡Por la patria! ¿Qué me ordena? Sí. ¿Al ataque? Sí. ¿Qué me ordena? A las armas. ¿Qué me ordena? Sí. Sí. Lo haré. A las armas. ¿Qué me ordena? Preparado. Sí. Sí. Lo haré. Lo haré. Sí. Al ataque. ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. ¿Qué me ordena? Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Sí. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Qué pasa, Rosa? ¿Qué pasa, Rosa? ¿Qué pasa, Rosa? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Quién me ordena? Lo haré. ¡Aquí está! ¡Va a la guerra! ¡Aquí está! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡A las armas! ¿Preparado? ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Constructor! ¿Hola? ¡Leñador! ¡A tus órdenes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Suscríbete! 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 ¡Y huilatonos a… ...hola, leñadora... ...sí... ¡Un ima!! Ahora hay que entender. ¡Vencer o morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Over! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!